Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Si había que acabar el año con la antijugadora, había que empezar el año nuevo con coleccionismo de locura, que además ha sido un mes de diciembre asombroso. Han tirado la casa por la ventana, ha habido subastas de toda clase, juegos que se han vendido por miles de euros, consolas rarísimas que pocas veces han salido previamente en ebay en subasta y artículos tremendamente raros que he intentado concentrar en este primer vídeo de 2020, en este primer coleccionismo de locura de este año en el que vais a ver 14 articulazos que voy a intentar reír lo más rápido posible para que esto no dure 8 horas, pero que estoy seguro que os van a dejar con la boca abierta. Así que pongo intro y comienzo ya, que no hay tiempo que perder. Y como sé que más de uno ha hecho clic en este vídeo, ha atraído sobre todo por el título que le he puesto y ya se cierne sobre mí la sombra de la sospecha de haber hecho clickbait y de haberme basado en una mentira o una falacia para atraer visitas indiscriminadamente, he decidido darle prioridad a este primer artículo que no era mi intención para demostrar que no miento, que no es mentira, que existe verdaderamente una Playstation 4 Pro que además de cargar juegos evidentemente también carga backups o copias de seguridad, pero que tiene truco, porque no se puede comprar en tiendas, sino que es el kit de desarrollo, es decir, la Playstation 4 que Sony distribuyó a aquellas compañías o desarrolladores para que desarrollaran juegos para esta consola y que en efecto lee copias de seguridad, se le puede hacer homebrew, se le puede hacer muchísimas perrerías y es un maquinón tremendo, pero que es curioso ver esto en eBay porque es la primera vez, de hecho, que yo la veo y además la versión Pro que trae puertos USB 3.0, un terabyte de disco duro, todo eso y que no se puede poner a la venta, no puede salir en subasta porque Sony lo prohíbe, esto es algo que no puede salir más allá del entorno de trabajo de las compañías que desarrollan juegos para ella, pero parece que una se ha filtrado, se ha puesto a la venta en España, es el producto más interesante que se ha puesto a la venta en España y se ha vendido, como podéis ver, por 900€ que no es un valor ni siquiera orientativo porque es el precio de salida que ha puesto este vendedor con solo dos votos y que solo ha tenido una puja, se ha vendido por el precio de salida y que es imposible diagnosticar o definir cuál es el precio real de este producto en el mercado porque también con solo dos votos habrá mucha gente que se habrá echado atrás por el tema de que a lo mejor es una mentira porque esto no suele salir en subasta, de hecho yo es la primera vez en mi vida que lo veo, como digo y que ahora que se está poniendo tan en tela de juicio el diseño de PS5 basado en el kit de desarrollo porque hay mucha gente que se cree que ese es el diseño final de la consola aquí como podéis ver el kit de desarrollo de la PS4 no tiene nada que ver con la PS4 en diseño, ¿vale? a lo mejor guarda incluso más semejanzas de las que va a tener la PS5 con respecto al kit de desarrollo que por cierto en diseño es horrible pero para que veáis que kit de desarrollo tiene un diseño y la consola final tiene otro y aquí en las imágenes pues se puede ver por debajo muy ilustrativo lo que viene siendo la plaquita con la información propia de la consola fabricación febrero del 2019 encima es una unidad bastante moderna como podéis ver luego las cositas que tiene la propia interfaz por ejemplo para ya cacharrear bastante con la propia consola luego la información del sistema que está en castellano evidentemente trae todos los idiomas es igual que una PS4 Pro pero con esos extras, ¿no? y alguna que otra cosita más el Operation Mode Neo y todo esto, ¿no? pero lo importante es eso lo importante es que tú te puedes bajar o copiar un juego de PS4 en un Blu-ray virgen lo metes aquí y puedes jugarlo por tanto eso hace que una consola de 900 euros pues para aquellos piratillas que no se quieren gastar dinero en juegos pues tenga un valor que vaya a salir muy barato yo no sé si la persona que lo ha comprado será coleccionista de PlayStation 4 coleccionista de Sony o simplemente un curioso pero lo cierto es que es un producto que merece la pena tener eso sí, con cuidado porque Sony no sé si te lo puedes reclamar o no porque hay documentos de por medio y todo eso pero una vez que ya sale de ese entorno de trabajo ¿a dónde ha ido a parar? yo creo que Sony ahí no tiene tampoco nada que poder reclamar ni pincha ni corta pero digamos que está bien que de vez en cuando se filtren algunos kits de desarrollo como este que son bastante oscuros bastante siniestros en cuanto a conocimiento muy poca gente los ha visto muy poca gente sabe que existen pero que están ahí y que también hace que el coleccionismo alcance una dimensión diferente pero como digo esto es totalmente ilegal esta práctica es totalmente ilegal porque cualquier compañía podría ser lo mismo podría vender en Ebay los kits de desarrollo cuando ya no hagan juegos para Playstation 4 y encima se sacan un dinerillo porque esto tiene pinta de alcanzar un valor bastante alto sobre todo la versión Pro del kit de desarrollo que es esta en cuestión así que este es el artículo más interesante que se ha puesto a la venta en Ebay España pero no el más caro de hecho yo no sé si este será el más caro o no pero esto ya se está yendo completamente de madre es decir el valor que está alcanzando este Garou Mark of the Worlds esta entrega de Fatal Fury avanzadísima ya en la numeración que apareció para Neo Geo ya en una época bastante avanzadísima de la consola cuando ya nadie pensaba en la Neo Geo que ya la Neo Geo se había quedado muy obsoleta en cuanto a generaciones porque recordad que la Neo Geo es de la generación de 16 bits coetanea con la Mega Drive con la Super Nintendo y todo eso y este juego ya salió a las puertas o ya ha entrado la generación de las mal llamadas 128 bits ahora mismo no tengo muy bien el marco temporal en la cabeza pues entre una cosa y otra eso hizo que el juego vendiera bastante poco ¿qué pasa? que hay muy pocas unidades de la versión norteamericana que es esta en cuestión que se puso también a la venta en Europa es la versión occidental y cada vez que sale una en buen estado y por supuesto no reproducción a la venta pues se vende por un dineral tremendo como es el caso 3.562 euros que no deja de subir exponencialmente en los últimos años porque este mismo juego hace 10 años costaba menos de la mitad estaban 800, estaban 900 euros ya era caro pero parece que existe una efervescencia tremenda en el tema del coleccionismo de Neo Geo y hay gente que está dispuesta todavía más a pagar porque hay una corriente de coleccionistas nuevos de Neo Geo que quieren hacerse full set y este es de los juegos caros así que aquí hay un vendedor español que se ha ganado 3.562 euros que oye para alguna que otra tapita o algún que otro papelito de churros con chocolate le viene de maravilla no veas hay que decir que el juego está en muy buen estado todo esto no sé si habrá demostrado con fotos que es original es que si no lo desmonta siempre también queda ahí esa sospecha y nadie se une a la subasta pujando con más de 700, 800 euros es que nadie se la juega porque hay tantas reproducciones en el mercado y de tan buena calidad que cualquiera se la juega pero aquí ha quedado demostrado que el juego es real que es fidedigno que es auténtico y que se ha vendido por 3.562 euros no sé si marcando un nuevo reto tendría que consultarlo en mi base de datos pero sigue alcanzando y sobre todo aumentando esa media de precios que este juego tiene en los últimos años es una verdadera pasada pero sobre todo pasada es que se ha vendido un Neo Turf Masters por 15.000 euros 15.000 puñeteros euros la versión occidental de este juego que ya sabéis que en Japón se llama Víctor Nomen Golf y que se vende por bastante menos la versión occidental es la más cara es la más rara y por tanto el juego más difícil de encontrar original y a buen precio de todo el catálogo de la Neo Geo y buen precio ojo buen precio este juego si lo consigues por 9.000 euros es una ganga es así de claro y a las pruebas nos remitimos 15.000 euros en subasta con 69 pujas mediante eso significa que el que la ha ganado se lo ha llevado por 15.000 euros pero hay gente que ha pujado por el 12.000 13.000 14.000 euros es decir que aquí hay gente pudiente con mucho taco en el bolsillo queriendo comprar este juego y se ha quedado sin él porque sale digo a brevas es también creo que también es de los que hay muchas reproducciones de mucha buena calidad también por ahí sueltas y que siempre está ese miedo entonces en subasta en ebay con fotos tan específicas tan tan de gran calidad en cuanto a el estado de conservación porque el juego como podéis ver está perfecto es que está perfecto es que parece una repro del buen estado en el que está ha estado muy buen cuidado ha estado en muy buenas manos todo este tiempo y claro el estado también se paga eso es así porque si lo encuentras completo pero con una pequeña rajita en la caja el manual tiene una hoja que le falta o un doblez o está despintado no porque le ha dado el sol o lo que sea ya eso hace que el precio del cartucho caiga 2.000 o 3.000 euros que al fin y al cabo da igual porque si lo quieres para jugar lo mismo te vale pero lo cierto es que hay gente que de verdad quiere tener colecciones impolutas y ya cuando ve cuando ve un Neotourmasters en este estado directamente dice mira ya da igual hipoteco mi mujer si hace falta a mi mujer si hace falta para poder comprarme este juego aquí por ejemplo ya dejamos el tema de los juegos caros pero no de los productos caros porque todos los de aquí son caros aunque hay alguno que otro que no sale mal de precio fijaos que maravilla una Atari 2600 es decir un sistema que tiene ya 35 años con caja pero que tiene de especial lo que veis aquí en pantalla únicamente para uso promocional prohibida su reventa es la Atari 2600 que Atari enviaba a las tiendas para que la expusiera vale para que pusiera la consola en un kiosco para que la conectara a una tele y la gente pudiera jugar lo que sea es decir esta no es para vender las otras si es para vender y como podéis ver tiene un diseño de la caja propio exclusivo evidentemente está en muy buen estado para los años que tiene es decir ha estado también en buenas manos ha estado sobre todo en manos de coleccionistas o bien ha estado en el almacén de una tienda durante muchísimos años y ha aparecido por arte de magia como suele pasar algunas veces oye que de vez en cuando ocurre eso la caja vale tiene algún que otro rotez por ahí arriba pero estamos hablando de un sistema que igual puede tener 35, 36, 37, 34 años dependiendo del año en que fuera esta caja enviada a esa tienda no en cuestión que las tiendas ojo lo que era Atari las tiendas no pagaban por las consolas Atari las regalaba no las cedía no las alquilaba las regalaba para que las tiendas vendieran sus artículos hoy en día no pasa eso hoy en día si una tienda quiere tener una Playstation 4 una Xbox One una Nintendo Switch de exposición simplemente para tener en el escaparate tiene que comprarla antiguamente Atari no hacía eso y la regalaba y bueno lo único que tiene la caja si es especial pues de la versión norteamericana de la consola es eso es las palabras de promotional use only y todo eso y alguna que otra cosita más pero nada que sea realmente yo que sé destacable a nivel visual pero claro estamos hablando de algo que muy poca gente tiene que apenas hay unidades que existen de hecho yo creo que es la segunda vez en muchos años en Ebay que veo ponerse una completa así a la venta y que se ha vendido por 1030 euros perdón 1035 dólares 927 euros que seguramente hayan salido del bolsillo de un coleccionista de Atari y que seguramente también vaya a recibir ese coleccionista este artículo con muchísima ilusión muchísimo amor para tener dentro de su colección de esta consola porque es una consola que aunque ya queda muy preterita muy pleistocénica muy alejada en los tiempos sigue teniendo algo especial algo que no tienen los sistemas coetáneos de esa época ¿vale? y que también tiene un coleccionismo que aunque no sea tan extendido como otros sistemas posteriores como la NES la Super Nintendo la Mega Drive y todo eso pero tiene hay un público bastante fiel que puja fuerte por ello y que hay cierta competencia también ¿vale? así que 42 pujas 1000 dólares me parece que es un artículo muy interesante para coleccionismo de locura y que nunca ha salido antes también hay que decir esto este artículo nunca ha salido tan poco antes es rarísimo de ver y que es el Super Fan Pack de Super Nintendo que se vendió en me parece que es Reino Unido ¿vale? aunque el vendedor sea de Francia es una edición especial de Super Nintendo que se puso a la venta en el Reino Unido que se ha vendido por 824 euros y como podéis ver incluye la Super Nintendo el Super Game Boy el aquí lo pone ¿vale? el Game Boy Gallery 5 in 1 obviamente los cables y todo eso y aparte un juego un juego que es curioso porque es difícil imaginar que juego incluye viendo al personaje que aparece ahí que realmente pertenece al de la galería ¿qué juego será? pues lo normal es pensar que es un juego de Game Boy el típico juego que viene en los packs de Super Nintendo véase Donkey Kong Country véase Super Mario World véase Street Fighter 2 y que en realidad es este el Kid Clown in Crazy Chase es decir un juego impropio dentro de un pack de Super Nintendo ¿cómo demonios metieron este este juego en ese pack? es rarísimo ¿verdad? pero lo raro no es esto hasta aquí todo normal es un pack extrañísimo de encontrar y de ver 824 euros parece algo lógico pero yo lo traigo aquí porque esto es coleccionismo de locura y aquí ha habido ya mucha mucha madera en este en este bosque mucha madera en este bosque en este sentido porque aunque todo el mundo vea esto que bonito el pack que bonita la caja oye por delante por detrás que chulo pero aquí ya hay algo sospechoso ¿qué es esto? uy ¿qué es esto amigo? parece que la caja es un poco grande parece que la caja cede por algún lado pues si en efecto cede porque es un puñetero cartón recubridor otra vez estamos hablando de un puñetero cartón recubridor es decir que la consola vale el pack mejor dicho el pack es simplemente la consola base con el kit clown en crazy chase que se vendía en cualquier tienda y que no es un juego valorado hoy en día apenas un pack adicional la super gameboy el juego de gameboy el gameboy gallery y ya está es decir si tú compras la consola el control set por un lado el kit clown por otro el pack por otro y tal te puedes gastar a lo mejor 200 euros entonces ¿cómo se ha vendido por 824? pues se han pagado 600 euros más por el cartoncito recubridor el puñetero cartoncito rojo este tan bonito que veis aquí que no le ha hecho una foto por separado por deferencia a la vergüenza que tiene que sentir que haya gente que pague realmente 600 euros por un puñetero cartón recubridor que parece que esto es una tónica que se daba en ese momento pero que en los coleccionistas se da todavía más porque vale tú en ese momento te podías comprar un pack que no era especial para nada simplemente era algo que se hacía una distribuidora la propia nintendo o alguna tienda algo muy en concreto muy específico para darle otro color a una edición de super nintendo o la base en este caso para venderlo con algún añadido más vale hacerlo característico hacerlo propio pero eso no significa que esto sea un pack especial y oficial per se no 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 mientras tenga esta caja donde está la foto mientras tenga la caja del control set normal y corriente este que es esta que veis aquí estamos hablando de que aquí lo único especial es el puñetero cartón recubridor y por tanto eso es lo que ha hecho que esto se haya vendido por 824 euros no sé si me he exaltado demasiado si lo he dicho todo apelotonado pero de nuevo estamos ante un ejemplo de que un cartón un cartón con cuatro esquinas de color rojizo muy bonito todo lo que queráis rarísimo de ver pero que se dobla con solo verlo en el momento que lo sacas vale que sacas el interior mejor dicho y lo dejas ahí suelto a la mínima se dobla a la mínima se puede romper está siempre expuesto al toqueteo está expuesto a las esquinas que se rompan está expuesto a aquello que pongas encima segunda y eso ha costado 600 euros coleccionismo de locura una vez más una vez más y van ya unas cuantas desde que comencé esta sección unas cuantas los pitufos sonica knuckles el mes pasado otro madre mía madre mía madre mía siguiente esto también se va de madre esto se va completamente de madre otra vez coleccionismo de locura en todo su esplendor que pasa con el little samsung de la NES versión norteamericana que demonios pasa este juego es caro en todas sus versiones bueno no se la japonesa ahora mismo no tengo tampoco constancia de ello no recuerdo pero la española por ejemplo la pal es careta pero en Estados Unidos que le pasa a este juego porque porque hace ojo eh ojo el dato que voy a dar porque hace 15 años este juego se vendía por 100 dólares hace 15 años en el 2004 2005 ya que estamos en el 2020 se vendía por 100 dólares y ahora se vende por 2675 dólares 36 pujas mediante vale hay que decir que el juego está en muy buen estado de nuevo la caja está completa tiene el propio paso del tiempo tiene el propio manoseo vale no se puede pedir tampoco mucho más pero está el juego completo mira lo ha desmontado para demostrar su autenticidad el cartucho pues no tiene tampoco mucho uso parece que tiene una pegatina aquí o algo raro eso está mal el manual está bien tiene una pequeña doblez en la esquina es decir estamos hablando de un juego en buen estado vale muy buen estado buen estado como queráis llamarlo pero estamos hablando de que a lo mejor este juego uno puede entender que se puede vender por 2600 dólares precintado no usado pero es que estamos llegando ya a unos niveles de locura y de absurdez tremendo porque si hace 15 años se vendía por 100 dólares hace 10 años se vendía por 200 o 300 y ahora se vende por 2600 dólares es decir a que límite vamos a llegar este juego no tiene techo es de los juegos que más está subiendo en los últimos años pero además una curva escarpadísima a diferencia de otros que llevan un ritmo de crecimiento normal el promedio vale del mundo del coleccionismo porque en los videojuegos no deja de aumentar esto que algunos se llaman burbuja yo no considero ni que sea una burbuja ni una moda yo creo que hay interés en coleccionar y hay gente que tiene dinero y que quiere revivir su infancia y que quiere tener juegos porque oye hoy en día no está mal visto tener una colección de juegos antiguamente todo el mundo tenía colecciones de libros y decía mira una persona culta y durante mucho tiempo tener una colección de juegos es decir freaky una persona freaky pero hoy en día cada vez más hay colecciones de películas de libros de juegos todo eso entonces yo creo que esto va a seguir aumentando no creo que esta burbuja vaya a explotar nunca porque no hay burbuja pero este juego no sigue ese proceso escalonado de subida de precio sino que esto va esto va completamente esto es como un globo cuando lo sueltas así sí se va volando completamente y 2600 dólares me lleva a pensar que dentro de un año a este ritmo se va a vender este mismo juego completo en un estado así bueno por 3000 dólares al ritmo que va sí o 2900 porque va aumentando la media anual en 300-400 dólares entonces yo que sé es que ya llega un momento en que donde está lo racional aquí es lo que siempre digo puedes tener un juego vale para jugarlo para mirarlo para lo que quieras pero gastarte 2600 dólares si eres rico vale no hay problema pero lo malo es que en el coleccionismo no está metida gente rica hay gente que se obsesiona por ejemplo a lo mejor el que ha comprado esto no tiene mucho dinero pero quiere tener un full set de NES o quiere tener cuanto más juegos mejor y se gasta 2600 dólares no sé no sé cuál será la circunstancia del comprador pero cada vez hay más gente que está pagando más dinero por juegos por el mero hecho de tenerlos por completar sus colecciones de la infancia sus colecciones completas y todo eso y cada vez hay más pobres metidos en el mundo del coleccionismo gastando más y más y más algo que no ocurría hace 10 años así que no sé por qué hago estas reflexiones apelotonadas pero bueno me ha salido así siguiente artículo ojo al dato ojo al dato aunque aquí ponga caca hondero realmente es el pop slinger y que es un juego con una historia muy curiosa a sus espaldas y que hoy día hoy día este juego se ha vendido como podéis ver por mil euros pero no descarto en absoluto que dentro de X años puede alcanzar dos mil tres mil cuatro mil o cinco mil euros bueno mil dólares estoy rebujando dólares y euros pero bueno más o menos me entendéis me pilláis ¿no? mientras tenga información visual en pantalla si yo me equivoco al menos tenéis el apoyo de la veracidad ¿no? ¿qué pasa con este juego? si no conocéis la historia voy a resumirla brevemente este juego es una mierda para empezar ¿vale? ¿qué pasa? que salió un PS4 y Steam no vendió un cagarro ni en digital en PS4 ni en digital en Steam de hecho en Steam hasta hace poco no tenía ni una sola valoración pero hubo hubo ojo una una de tantas empresas de estas que hacen juegos limitados que me parece que se llamaba Limited Rare Games o algo así no recuerdo muy bien el nombre que como primer juego como todas por ser novata y no tener un bueno digamos una fuerza un músculo económico importante para hacerse con buenos juegos todas les daban con las puertas en las narices pues se puso en contacto con la compañía de este juego y bueno hicieron un pacto para hacer versiones físicas de él la compañía de este juego que había fracasado con el lanzamiento del mismo porque malas valoraciones y malas ventas pues oye pues si lo quieres hacer físico nosotros encantados ganamos dinero ¿no? y ellos pues pensaron también oye pues vamos a sacar un juego que no conoce ni Dios en físico mil unidades o ochocientas unidades o lo que sea ganamos dinero la gente se ve saciada también sus ansias de tener juegos limitados y es un win-win en toda regla ¿no? pues sí eso es lo que pasó hicieron el pacto mandaron a producir ochocientas unidades o algo así de este juego incumpliendo la regla de las mil unidades mínimas de Sony pero bueno les dio igual pusieron a la venta o anunciaron mejor dicho que pondrían a la venta el juego el uno de abril del dos mil diecinueve al ser una compañía pequeña un juego que era una caca haciendo juegos de palabra aquí sin querer y todo eso pues mucha gente pensó que era una inocentada encima me parece que lo pusieron a la venta por treinta y cinco dólares cuando el juego en digital valía la mitad muchísima gente dijo vaya vaya inocentada más tonta ¿no? y entre pitos y flautas pues de las ochocientos veinte unidades solo se vendieron ochenta y cuatro solo ochenta y cuatro personas ese uno de abril de dos mil diecinueve se animaron a comprar se animaron a comprar este juego y al final se dieron cuenta de que no era una inocentada pasó el plazo para comprar el juego no fue posible comprarlo a posteriori la compañía envió las ochenta y cuatro unidades tuvieron que retirar las demás porque bueno esto funciona con fondos con préstamos y todo esto quebró la compañía automáticamente por no vender prácticamente ni el diez por ciento de unidades de este juego y las ochenta y cuatro personas que lo recibieron en sus buzones ahora tienen un santo grial de la consola posiblemente el juego más caro que jamás vaya a tener la playstation 4 porque el uno de abril costaba treinta y tres dólares o treinta y cinco dólares no recuerdo bien el precio ya a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve se vende por mil dólares en subasta treinta y seis pujas imaginar cuánto va a costar dentro de X años dos, tres, cinco, diez años hacéos una idea exagerado una historia tela de curiosa tela de curiosa y que va a dejar posiblemente uno de los juegos más caros de la historia por esa circunstancia tan peculiar que vivió así que ya han salido varios a la venta yo creo que van pasando de mano en mano yo he visto ya al menos doce, trece, quince unidades de este juego por ahí vendiéndose en subasta y siempre alcanzando más precio por lo que seguirán viéndose más si queréis comprarla ya sabéis que vais a tener que aflojar el bolsillo pero si queréis hacer una inversión como dudo que vayan a hacerse más unidades de este juego o que se vayan a liberar las que estén por ahí sueltas que lo dudo mucho pues igual es una inversión a largo plazo muy interesante yo ahí no me meto yo tampoco me quiero meter en camisa de once varas que luego si lo compráis y gastáis mil dólares y os sale mal me echáis las culpas a mí yo de hecho no lo haría pero puede estar ahí esto es como el bitcoin en el futuro quien sabe lo que va a costar este juego cuidado ahí siguiente artículo maravilloso tío maravilloso una coleco telestar arcade que es impresionante este sistema con caja en este estado que estamos hablando de un sistema del año 1977 que tiene es que tiene 43 años completo en gran estado pero en muy buen estado prácticamente sin utilizar con los cuatro packs de juegos con todo normal que se había vendido por 967 dólares normal porque ver un chisme de esto un artilugio de esto tan pleistocénico también hoy día completo que se vendieron muy pocas unidades en su momento en este estado y en subasta es una oportunidad para un coleccionista de videojuegos en general irrepetible para hacerse con un sistema de arqueología videojueguil muy interesante porque como podéis ver es triangular y dependiendo del paquete de juegos que metas que me parece que cada cartucho traía 3 o 4 juegos dependiendo del juego en cuestión se puede jugar con estos controles que es para jugar propiamente al pon o al tenis como pone ahí con las dos ruedecitas luego vamos a ver la imagen de aquí arriba a la izquierda vemos el volante con la palanca de cambios para juegos de velocidad y a la derecha pues hay una pistola para juegos de disparos ¿vale? era muy completo eran tres tipos de control en uno algo súper novedoso como digo en 1977 cuando los videojuegos aún no estaban en los esquemas del 99% de la población del mundo que no era la industria ni muchísimo menos de lo que es hoy en día impresionante impresionante y que iba a decir algo y se me ha olvidado y eso es una pena porque seguramente era un era un dato curioso pero me parece que ese color marrón es setentero al máximo esto es para ponerte un pantalón de pana ponerte un chaleco aquí con las con las tiras estas que cuelgan así a lo a lo ranchero un sombrero así también ranchero de vaquero una espiga de maíz en la boca y a jugar tío en tu tele philips del 77 en blanco y negro o en color ahí con muy pocos colores es que es un viaje al pasado te invita a viajar al pasado y está en muy buen estado la pistola y todo esto está muy bien ah ya me he acordado lo que iba a decir ya me he acordado es que estaba viendo esta imagen vamos a ver señores me podéis decir alguno que cojones es esta cosa negra que está detrás de la propia consola entre la caja y la consola donde está dejada caer la consola tío eso que cojones es que tipo de muebles es este macho en un principio parecía un piano pero detrás hay madera alguien me puede explicar viendo la imagen así en grande que cojones es eso que tipo de aparador que tipo de mesa que tipo de artilugio también es esa cosa en la que está todo el sistema la consola los pads y todo eso por favor decídmelo porque no tengo ni puñetera idea y yo estoy aquí en un mar de dudas desde que vi este artículo en subasta así que espero vuestras respuestas que espero que sean reales vale no de coña quiero saciarme curiosidad siguiente impresionante impresionante una cosa que yo no he visto en mi vida una cosa que posiblemente no vaya a salir nunca más en subasta y lo pone aquí sistema de distribución de aniversario Pokémon que viene a ser un a ver como lo puedo explicar para que me entendáis y yo tampoco liarme demasiado en el décimo aniversario de Pokémon enviaron a algunos centros o tiendas una Game Boy Advance especial vale con un cartucho especial que no se puede de hecho si se puede quitar pero el que lo ha puesta a la venta no ha roto ni siquiera el sello ojo no ha roto ni siquiera el sello está en un estado impresionante y ese cartucho especial contiene 10 Pokémon del primer juego de la primera generación es decir de rojo de azul y de amarillo o verde en Japón también vale 10 Pokémon clásicos para transferirlo a través de un cable link que conectabas a esta consola a tu Game Boy Advance transferirlo a tu Pokémon verde hoja y tal era algo extraordinario algo impresionante que mucha gente evidentemente fue a esas tiendas elegidas para la ocasión no cualquiera tenía este sistema con este cartucho vale mira estos son los Pokémon que trae mira esta Raikou Pikachu la pantalla está rota como podéis ver se le dio bastante uso muchos niños brutos seguramente manipularon mal la consola conectaron mal el cable por detrás que seguramente no funcione ni el puerto ni nada pero estamos hablando de una Game Boy Advance con un cartucho único en el mundo único prácticamente porque me parece que existen únicamente 10 o 12 en Europa y 3 o 4 fueron a Reino Unido 3 o 4 a España hay información difusa sobre esto hay gente que dice que hay centenares de unidades pero la cuestión es que si hay muchas no se saben dónde están si se destruyeron si se devolvieron a Nintendo yo que sé porque esto ha salido muy 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 rara vez de hecho es la primera vez que yo veo que sale uno a la venta en Ebay y he visto que se puso otro a la venta en una casa de subastas privada hace no mucho tiempo es decir estamos hablando de un sistema extremadamente raro con un cartucho extremadamente raro que se ha vendido por 3.135 euros porque evidentemente es extremadamente raro para un coleccionista de Pokémon esto puede ser la epítome la cúspide dentro de su colección de Pokémon porque es de lo más raro que se puede tener dentro de lo que es todo lo coleccionable de Pokémon así que mirad que curioso se ha vendido en Linz en Austria no Linz buenos chocolates y que coleccionismo de locura sigue trayendo artículos realmente interesantes que yo debo de reconocer que no sabía su existencia hasta que el 1 de diciembre vi esta subasta acabar vi los precios y tal y me informé y me dije madre mía pero cuantas aristas tiene esta industria esto es una fuente inagotable de conocimientos de curiosidades de artículos madre mía es una auténtica locura mirad esto por ejemplo si habéis visto el vídeo de los todos los modelos de Game Boy creo que si lo hice de Game Boy Pocket creo que si ya no recuerdo fue hace tantos años además me parece que no es de los vídeos odiados por mucha gente así que no lo tengo tan presente es una Nintendo Game Boy Pocket edición limitada Fiorentina cuando jugaba Batistuta en la Fiorentina estamos hablando del año 98 por ahí y tiene también una curiosa historia detrás porque pone edición limitada numerada todo eso solo se vendió evidentemente en Italia y tiene como podéis ver un escudo de la Fiorentina y lo demás es una Game Boy Pocket plateada normal y corriente pero tiene una cosa muy curiosa y es que también tiene este sellito aquí abajo a la izquierda con la numeración la cosa curiosa es que solo se hicieron 300 300 unidades pero hubo un error de imprenta y la pegatina o la plaquita o esto hace que figuren 3000 unidades pero realmente solo se hicieron 300 se les fue la mano a los de la imprenta o donde se hizo esto y encima se volvieron locos a la hora de numerarlas y esta por ejemplo es la 658 que no tiene ningún puñetero sentido o es la 65 o la 58 o es la o la 6 yo que sé pero si solo hay 300 como es la 658 es decir que los que se encargaron de hacer las plaquitas se les fue la cabeza completamente la cagaron estrepitosamente y queda también esa curiosidad de que es una edición limitada pero que tiene un error bastante flagrante en la numeración y que se fue completamente al traste y viene la cajita especial la distribuidora 4G que seguramente la tengáis más o menos presente si habéis comprado algo de Super Nintendo o de Game Boy en estado nuevo hace no mucho en los últimos años porque parece que hace poco encontraron en un almacén muchísimos juegos de Super Nintendo o de Game Boy distribuidos por Geek que lo han puesto a la venta en Ebay y que se venden muy baratos me suena por ejemplo el Obelix de Super Nintendo que se puede encontrar por 20 euros a lo mejor nuevo precintado porque tiene Geek todavía a patadas unidades etcétera y incluía dos juegos como podéis ver el Striker y el Super Mario Land bueno un juego de fútbol menos mal digo yo que siendo una edición conmemorativa para personas futboleras aficionados de la Fiorentina que menos que incluir un juego de fútbol pues sí eso hicieron y ¿Soccer? ¿Cómo Soccer? este es el Striker el World Cup Striker no entiendo se llamó vamos a ver se llamó en Europa o en Italia Soccer no tiene ningún puñetero sentido si es el Striker ¿no? bueno ya lo miraré después si no ya me diréis en los comentarios qué pasa ahí con el tema del nombre de este juego que no me cuadra y tenía algo más que decir pero se me ha ido el santo del cielo y el tiempo apremia así que siguiente artículo mirad qué articulazo esto es impresionante porque siempre se dice ¡No! ¡No! La Playstation 1 la PS1 fue la primera que tuvo una pantalla una donde una pantalla fue la primera que se pudo jugar así luego te dicen ¡No! La Dreamcast también con la Dreamcast la pirata esa que se hizo en China tal y cual y no ni una ni otra la primera consola que se pudo jugar de forma portátil la primera consola de sobremesa que se pudo jugar de forma portátil con una pantalla integrada fue la CDI la Philips CDI que hay mucha gente que no lo considera una consola pero ciertamente lo es porque aunque Philips en su momento no la ideó como una consola inicialmente sino como un aparato multimedia al final vieron el tirón de que había una nueva generación en camino la de Playstation la de Saturn la de 3DO y todo eso y dijeron oye pues vamos a darle un uso realmente videoconsolero a este sistema que nadie le da uso porque la gente ¿para qué lo tiene? ¿para ver enciclopedias? pues vaya mierda y aprovechando que tiene el formato CD pues mira ya tenemos mucho hecho lo que pasa es que fue un fracaso tremendo porque para empezar el pad que venía para jugar era una mierda los juegos eran FMV de QuickTime Events también mucha mierda y que nunca llegó a desarrollarse como consola pero sacaron esta versión portable portátil para eso para que la gente pudiera jugar a la CDI en cualquier lado porque encima funcionaba con batería también no solo con transformador sino que tenía una batería integrada tú podías ir en el coche jugando a la CDI con todos tus santos cojones en el año 1993 en el 93 impresionante algo que era inaudito algo que era impropio y que no hemos visto nunca más en una consola de sobremesa con tu propia con tu propia pantalla y tu propia batería impresionante y encima con un pad apropiado para jugar lo que pasa es que tenía un pad apropiado pero no tenía juegos apropiados pero mirad que es una es una obra de arte es una puñetera obra de arte encima también reproducía CDs evidentemente y todo eso que pasa se ha vendido por 530 euros me parece poco me parece poco siendo un sistema tan sumamente raro en buen estado completo con su bolsa oficial de viaje para transportarla la pantalla sin arañazos increíble funcional mirad se metía el CD aquí dentro porque es de CD ¿vale? que por si cabía alguna duda y encima con el pad original con el mando que realmente era un mando a distancia pero que se podía utilizar como pad para jugar y eso fue la primera cagada de Philips en ese enfoque hacia los videojuegos e incluye también el International Tennis Open este pad es decir es impresionante es impresionante es impresionante siguiente artículo mirad que lote ya llegan ahora tres lotes ¿vale? tres selecciones este lote yo no lo he visto en mi vida es un lote de 63 juegos de Playstation 4 pero todos con un denominador común y es para jugar con las gafas de realidad virtual hay lotes a mansalva de juegos de Playstation 4 pero única y exclusivamente de juegos de PSVR ninguno así que se ha vendido por 780 libras 914 euros que ha salido más o menos a 12 o 13 euros la unidad no está nada mal y yo no sé si serán todos los juegos compatibles con las gafas de realidad virtual me parece que no al menos de los físicos me parece que faltan unos cuantos pero te digo una cosa te compras las gafas y te compras este lote y tienes ya para sacarle partido a las gafas de realidad virtual durante años durante años porque está de todo de todo juegos de edición limitada de Limited Run Games que son juegos caros hoy en día juegos propiamente con una tirada bastante extensa como Super Stardust Ultra VR o Doom VFR Drive Club VR es decir hay pesos pesados hay juegos difíciles de encontrar hoy en día en el mercado de la segunda mano porque son limitados hay juegos caretes hay de muchos géneros y digamos que está gran parte de la crem de la crem del catálogo de la Playstation VR aquí en este lote así que mola ¿verdad? mola mogollón impresionante tío yo me lo habría pensado si lo hubiera visto en el momento en activo la subasta igual me lo habría pensado porque todavía no me he comprado las gafas y quiero desembarcar de verdad en la realidad virtual con muchos juegos por delante no con uno con dos y este lote es realmente interesante y sale muy muy bien de precio muy bien de precio siguiente artículo mira que interesante tampoco se ve muy a menudo de vez en cuando si ha salido ¿vale? pero ¿qué tiene de especial? pues que son las ediciones NES Classics de juegos de NES que fueron reconvertidos o reversionados para Game Boy Advance realmente eran ports directos de los juegos de NES pero era una línea Classics así para honrar la honorabilidad de esos juegos antiguos que hicieron y se hicieron mejor dicho un nombre en la NES y que se ha vendido por 510 libras 598 euros están los 12 que se lanzaron en Europa porque en Japón fueron más fueron lo menos 30 y que tienen también una cosa curiosa y es que además de incluir la consola también edición conmemorativa la NES Edition ¿vale? con caja y todo eso que no es una consola tampoco de las baratas de las ediciones baratas de la Game Boy Advance la mayoría están precintados todos menos uno que es el Super Mario Bros todos están precintados por tanto ha salido muy 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 bien de precio este lote porque hay juegos aquí que ya usados como Metroid como Zelda usados se pueden vender por 40, 50, 60, 70 euros precintados pues multiplicar mínimo por 2 o por 3 entonces es un lote diferente de Game Boy Advance porque es un lote conmemorativo ¿vale? muy bien especificado muy bien elegido y que aparte tiene un factor de valor muy importante por tener 11 juegos de los 12 precintados que ya es muy difícil encontrarlos así y más en buen precio es un ahorro considerable comprarlos en un lote y es un precio que digo que 600 euros para este lote en concreto es cojonudo así que mirad que curioso y el último lote es una obra de arquitectura es ¿cómo decirlo? desde el coliseo romano no veía algo tan avanzado a nivel arquitectónicamente hablando el coliseo romano caído digo porque madre mía madre mía no tiene mérito tiene mérito hacer tantas torres algunas torcidas y que no se caiga ninguno pero son 800 juegos 800 juegos de Playstation 2 3 4 Wii Wii Xbox One Xbox 360 800 juegos la mayoría completos es decir completos hay 760 más o menos que se ha vendido por 2.371 dólares 2.124 euros menos de 3 euros en la unidad y que tiene una presentación tan tan paupérrima que diga este lote que da asquito verlo da auténticamente asquito y a priori parece un lote basura de estos que ya no aparecen desde hace ya bastante tiempo en esta sección así a simple vista tú ves ahí le da más protagonismo al felpudo en la foto que a los juegos fíjense esto es un lote basura hay ahí solo auténticas mierdas pero lo peor de todo es que te pones a desgranar uno a uno los juegos que hay muchos de Playstation 4 muchos de Xbox One y todo eso y la mayoría son buenos juegos no hay juegos de relleno no hay auténticas mierdas hay repetidos también y todo eso pero ojo los repetidos son The Witcher 3 cuidado Pokken Tournament Uncharted 4 coño Red Dead Redemption 2 hola como es posible que esos sean los repetidos que pasa aquí pues que esto es un señor lote enmascarado con una foto de lote basura de lote desastroso de lote que nadie quiere ver mirad el triciclo que bonito detrás y que te pones a ver no voy a ponerme a ver uno a uno los juegos pero os lo digo ya es que hay muchísima calidad hay muchísimo de lo mejor de los distintos catálogos de las consolas que están aquí representadas y que a menos de 3 euros la unidad es un pedazo de lote impresionante muy mal vendido vale muy mal vendido Red Dead Redemption 2 hay lo menos 15 repetidos es impresionante como tiene tantos repetidos y además hay cosas curiosas mirad por ejemplo la torre de la derecha como está torcida desde abajo que es lo que lo tuerce tío parece que se monta el Plants vs Zombies en el Super Mario Bros. Wii que tiene una altura un poco diferente y ya se va torciendo 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 ya el Zumba Rush se monta en Assassin's Creed Rogue y ya se va torciendo más todavía torciendo más todavía torciendo más todavía pero no se cae pero no se cae vale está dejado de caer en la pared y todo eso pero macho tiene mérito hacer torres tan altas y que no se caigan mirad es que parece que lo ha hecho Adrede el cabronazo parece que quiere hacernos sufrir en plan empieza de abajo y ve como todo se tuerce de un lado para el otro y no se cae tío me cago en mi puñetera nación entra por la puerta por la puerta de la casa una pequeña brisa y se va todo la puta así tal cual pero bueno los juegos que hay sin caja son estos que veis aquí hay de PSP hay de todo un poco pero vamos poquitas en comparación a todo lo que hay con caja vale y dice que hay alguno que necesitan un pulido y bueno en fin pero lo dicho menos de 3 euros el juego y no hacía envíos recogida en casa ibas a su casa con un trailer para coger todos esos juegos en fin yo espero que el que haya ganado esta subasta no se encontrara los juegos así uno encima de otro montado sino que se lo encontrará un poquito mejor porque es un sufrimiento yo estaría acojonado cogiendo los juegos de arriba a abajo porque siempre se cae alguno por muy estable que sea la torre cuando las torres son de 100 juegos alguno se cae por cojones aunque empieces muy cuidadosamente de arriba a abajo así que nada que esto ha sido coleccionismo de locura este mes que nos vemos el mes que viene que seguro que enero también nos reserva muchísimos artículos curiosos y que no se tengo un idealmente que si coleccionismo de locura sigue funcionando muy bien yo creo que puedo hacer una subsección dedicada a juegos y que no desvelo nada más por si no la hago porque es muy probable que no la haga pero si sigue creciendo esta sección porque el anterior video de esta sección ha sido el regreso de la sección que diga ha sido por todo alto ha triplicado y cuadruplicado no se como se dirá las cifras de los anteriores coleccionismo de locura si sigue captando y generando interés en lugar de uno puedo hacer dos no se si la idea la veo guay que puede cuajar y que puede interesaros pues ya la llevaré a cabo no adelanto nada más así que nada amigos muchas gracias por acompañarme durante el 2019 en mi canal muchas gracias por estar aquí en el 2020 espero que sigáis a mi lado que sigamos creciendo en esta familia y que sigamos disfrutando y aprendiendo con los videojuegos porque mola este sector mola este hobby mola esta vida coño que alegría estar vivo en este 2020 que alegría joder en fin un saludo con los videojuegos Gracias.